Se filtra la luz de la luna por los encajes de la cortina y un beso de amor se ilumina sobre tu cuna pintada de azul. Yo quiero que cierres los ojos mientras hablamos de la hada bella. ¿Por qué enamorosa una estrella volando a tu frente del cielo bajó? ¿Por qué enamorosa una estrella volando a tu frente del cielo bajó? A tus sueños jamás llegarán. Duerme que la estrella a tu lado también dormirá. Amén. 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 Amén.